Pepe Aguilar se encuentra muy feliz pues nuevamente sumó un éxito más a su repertorio musical, y se trata del estreno del videoclip No Vale la Pena, el cual fue lanzado en la plataforma de YouTube hace unas horas. Con más de 30.000 reproducciones del tema se ha convertido en tendencia de las redes sociales pues es un tema clásico del fallecido Juan Gabriel. En la grabación se puede ver al padre de Ángel Aguilar como un cantinero, y mostrando la historia de un marido un fiel, un escorte y hasta un impostor. Por su parte los fans quedaron sorprendidos con el nuevo tema de Pepe Aguilar pues siempre trata de renovar su música logrando que el público la acepte de la mejor manera. Estamos listos para llorar por esa persona que no nos valoró. Te mereces todo lo mejor gracias por esa música mexicana que tú, y tus hijos hacen que nos lleguen al alma de la manera que cantan los mejores. Cabe mencionar que la familia Aguilar ha tenido gran éxito durante los últimos años pues han ofrecido un excelente en México y Estados Unidos con llenos totales. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!